Entender a ustedes que todos los que van a escuchar en este show de los monólogos ya salió alguna vez de la jeta de ustedes, no se hagan los boludos. No vamos a aprender nada nuevo, ¿de acuerdo? Digo esto porque al principio vimos por las cámaras, en los camarines, por el señor Pablo Rey en un momento decía, culo, teta, cocha, culada, había muchas viejas que hacían. Y esas son las peores de todas. Esas son las que le prenden la vela del santo y le tocan los huevos al culo al mismo tiempo. Después de tremenda pandemia, tiene la bendición de poder venir de vacaciones y venir al teatro y venir con cara de culo. ¿Por qué, mi amor? Disfrute que a lo mejor es el último día. Que a lo mejor es el último día de vacaciones. Yo siempre dije, cuando la mujer anda con cara de culo, es porque está mal atendida o el marido tiene el pinto corto. Sí, ya que ya verás cómo sale. Te quiero, parece que el viejo la tiene grande. Entonces usted está culiando con otro. ¿Cuántos años le he casado, mamá? Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Toda una vida. ¿Quién los casó el cura brochino? ¿Están felices? ¿La están pasando bien? Gracias por su buena onda, mi amor. Porque los que no traen buena onda al espectáculo, el otro día se mueren. ¿Pensamente? Mirá a la chica de cana al volver. Las quiero, disfruten. Usted se lo merece. Ay, qué bonita. Y escuchen bien. ¿Se sienten bien por atrás? Sí.